Hoy estoy muy triste y quiero compartir lo que siento con ustedes. Mi bisabuela, Ana Bielaschuk, llegó a esta tierra desde Ucrania. Como descendiente de ucranianos, hoy mi sangre hierve de impotencia y tiembla de miedo. Tengo un mudo en la garganta porque veo estos sentimientos en los ojos de mi abuelo, Sergi, hijo de Ana. Mi bisabuela ya no está, pero llevo sus historias y el amor por su tierra por siempre en mi corazón. No hago demagogia, solo trato de aprovechar mi situación como candidata a Reina Nacional de la Vendimia para intentar transmitir lo que siente el pueblo ucraniano. Al fin y al cabo, represento la cultura de mi región y el esfuerzo de nuestros abuelos para ser productivos en los Oasis y Grande Mendoza. Dios nos dé la fuerza para resistir tanto dolor. Ucrania, libre para siempre.